Bueno, estamos aquí con Bésame Colombia, disfrutando de... Sé que ustedes escuchan esta música romántica en nuestra emisora y créanme que es para mí un honor presentarles a un invitado muy especial. Le voy a decir Noel porque él mismo nos va a decir correctamente cómo se dice su apellido Noel. Bienvenido a Bésame Colombia. Gracias, gracias, un placer. Hay todo un tutorial ahí que hay en internet de cómo decir mi apellido que se le ocurrió, de hecho, a mi esposa y que mucha gente lo sigue, que es decir la palabra ya y después el color gris pero con J. En vez de gris dices gris. Entonces dices ya gris, ya gris. Gris, ya gris. Ok, bien, bien. Me gusta este tutorial para todos nuestros oyentes y amigos que nos están viendo y que siguen a Bésame y siguen esta carrera maravillosa que es increíble. Voy a hablar primero de un tour que estamos esperando con ansias aquí en Bogotá y es Frecuencia Tour. Háblanos un poquito de esto, Noel. Vamos a estar en Bogotá el 8, el 8 de junio. Muy emocionados de regresar a esa ciudad. Es una gira preciosa. Más de dos horas de show. No se la pierdan. Va a estar buenísimo. Paz, ¿qué podemos esperar en estos 20 años de éxitos musicales de la carrera de Sin Bandera? Muchas emociones. Es un show realmente precioso y en el medio de toda esa gira maravillosa yo me gusta, cuando tengo algo valioso que ofrecer, no me gusta tenerlo mucho tiempo en mis manos y me gusta compartirlo con mis fans y en el medio de todo eso es que estoy compartiendo mi nuevo disco Hashtag Siempre Lo Supe, que me tiene tan emocionado porque como es justamente tan valioso para mí lo estoy ofreciendo desde mi propia plataforma noelshackers.fan.nsmusic regresando, proponiendo regresar al disco como vehículo de conexión con los fans. Ha sido precioso ver la reacción del público en estas semanas. Hay canciones que nos han llegado al corazón y que por medio de cada una de tus letras yo sé que nos hemos enamorado, hemos llorado, las tusas las hemos pasado contigo y creo que tienes una carrera con Sin Bandera y tienes una carrera como Noel que es muy valiosa y queremos compartir con todos ustedes. Hay una canción que habla de ese silencio que llega cuando hay esa ruptura en las relaciones y quiero que compartamos un poquito con los que nos están viendo en este momento en nuestra entrevista porque la estaba escuchando y me llenaba de recuerdos cuando uno termina esas relaciones y definitivamente llega el silencio. Sí, mira, en realidad sí es una canción súper triste porque yo me arriesgaría a decir de que la relación en realidad nunca existió o nunca empezó. Era una cosa inicial, un deseo, exponer el deseo de transmitirle lo que sientes a alguien y en realidad no tener una respuesta. La respuesta es el silencio. El famoso te dejan en visto, el ghosting, todas esas cosas. Y hay una frase que me compartió Tony Levin, el artista invitado en la canción que es una leyenda de la música, impresionante, que dice Most painful sound, the most painful sound, the silence after asking do you still love me. O sea, el sonido más doloroso del mundo es el silencio después de que preguntas si me amas o si aún me amas. Y de eso se trata la canción. Es una canción súper horrorosa y triste porque el personaje, por eso el personaje dice en un momento más bajo que eso no puedo caer porque en realidad nunca hay una respuesta de tu parte y me tienes en silencio y silencio y silencio y silencio. Al final es que hay una aceptación y una resignación total con ese solo de Tony al final, este momento así que parece que se detiene la gravedad y que empezamos a flotar todos con ese momento al final de la canción. Estoy feliz, estoy feliz con la canción, con lo que se pudo generar, los músicos involucrados, toda la producción. Es el disco más de cantautor de mi vida, más personal en ese sentido. Está buenísimo, aparte de que sean siete cuartos. Está buenísimo. No, me encanta, me encanta. Y hay algo muy importante y es que los que nos están viendo tienen que ingresar a tu plataforma para que escuchen el disco. Claro que sí. Sí, mira, en las plataformas convencionales va a haber dos canciones, Silencio y Qué Bonito, que ya está para presalvar esas cosas. Pero lo más interesante es que el disco ya está en este momento disponible a la venta, disponible en mi propia plataforma NS Music. Y los fans han descubierto la gloria y la belleza de volver a comprar un disco. Obviamente mis fans ya saben lo que es eso desde hace años porque vendo CDs y vinilos y de todo. Y en la gira ellos saben lo que es tener mis CDs siempre también. Pero el disco digital, en un mundo digitalizado, el disco digital es lo que me faltaba. Yo nunca había hecho esto y con este disco que tiene tanto valor tomé ese paso y esa determinación. Ha sido precioso ver la reacción del público de ser dueños de la música. El hashtag es hashtag vuelve a ser dueños de la música, de tu música. Y ha sido precioso. Precioso como oyentes y como artista poder ofrecerles directamente de esa manera, sin algoritmos, sin computadoras, de un corazón del artista al corazón que escucha. Y así, de eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Estás como regresando a la esencia. Es eso, ¿cierto? Sí, estoy regresando a la realidad, corazón. A la realidad porque lo demás, todos esos números, toda esa cuestión, no solamente muchas veces es ilusoria y ficticia, es sabido que se compran views, se compran streams, se compran de todo, hasta likes. Entonces, regresar a la realidad de un artista con su público, ofreciendo el disco desde la propia plataforma, porque el lado económico de la situación, con lo que pasa con las plataformas de streaming, en mis redes sociales puse una tabla, que digo la tabla del terror, para que el público entienda y aprenda lo mal que reparten lo que se genera. Lo que ustedes le quieran regalar a sus artistas, en realidad se lo quedan unos pocos. No les llega al artista, no les llega. Y es muy difícil para los chicos que arrancan poder soñar con vivir de su arte. Y ese es el lado económico. El lado artístico es que cada viernes, en ese mundo de 7.000 canciones, 10.000 canciones cada viernes, ya pierde el sentido, ya pierde el valor de lo que es una obra de arte, de lo que es una canción. Yo amo la música y la considero una forma de arte. Es la forma de arte más popular y masiva del mundo. Pero es una obra de arte para mí, una canción. Una canción puede cambiar una vida, un disco te puede cambiar la vida. Yo tengo discos que me han cambiado la vida. Entonces hay que darle ese valor. Y cuando le das el valor tú, los fans son los primeros en entender porque aman lo que haces. Y ha sido precioso, precioso. Y ver el apoyo a esta iniciativa de un señor como Rubén Blades y de muchos artistas, colegas y artistas que también se suman y están diciendo definitivamente hay que cambiar y regresar a la realidad. A la realidad. Ya que estamos en la realidad, yo veo que estás ahí con el piano. A ver, tócanos un pedacito de esa canción. La que quieras. Que tú digas, esta es la que necesitan los oyentes de Bésamo. Fuiste silencio, solo silencio. Fuiste silencio, solo silencio. Y es que a pesar de todo, que no me gusta el modo de tu forma de querer. Extraño aún el tesoro de esos ojos moros. Será que me lo inventé, fuiste silencio. Fuiste silencio, solo silencio. Fuiste silencio, solo silencio. Eh, me gusta, me gusta, ya me lo aprendí. Fuiste silencio. Muy bien. Eso. Bueno, y como estamos en la realidad, yo les voy a decir que con Bizarro Life tenemos esta gira de Frecuencia Tour con Sin Bandera y yo quisiera que Noel hiciera una pregunta y las personas que respondan en los comentarios vamos a entregar boletas, puede ser. No sé, Noel, si me copias ahí con esta idea para que nos vamos a gozar de este concierto. Seguro, seguro. Es más, tengo una idea. Tengo una idea. A ver. Tengo una idea. Yo, personalmente, yo le voy a regalar cuatro boletos para el show, sin bandera, a los cuatro fans que se metan a NDC Music y compren el disco Beneficio que hay una opción ahí de disco con boleto de regalo. Así que, compren el disco y tienen su boleto regalado por Noel Chagris para el show de Bogotá el 8 de junio. Espectacular. Y una pregunta para nuestros amigos de las redes sociales que tú digas el primero que la responda se va de concierto. A ver. De lo que hemos hablado para que se vean toda la entrevista. ¿Qué pregunta puede ser? Algo que sea alguien bien Chagris Megafan. Tengo una idea. ¿Cómo se llama el guitarrista que toca conmigo en la canción ¿Cómo se puede? Está en el disco Hashtag Siempre Lo Supe y ahí está. Dice featuring. ¡Ay, buenísimo! ¿Cómo se puede? ¿El guitarrista cómo se llama? Ahí está. Esa es la pregunta. Me encanta. Ahí está la invitación para todos ustedes. Bésame Colombia. Noel, Charvis, gracias por estar con Bésame. Gracias. Gracias, gracias. Un beso grande para todos. Nos vemos pronto. No se me puede ir sin el cantadito de Bésame, por favor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para hacer el... Bésame. Ahí con el piano usted que lo tiene ahí listo. Bésame. Gracias. Chao. Gracias. Gracias por ver el video